Yo con mi abuela hacíamos panes en su cocina de leña y algún dulce típico de Andalucía, porque mi abuela era de Córdoba, y desde entonces me empezó a gustar la cocina. Una vez empecé en el mundo de la pastelería, sabía que iba a trabajar de eso. Hola, soy Omar, soy de Azagra, un pueblo de la Ribera de Navarra, y llevo en Dublín trabajando como pastelero tres años y dos meses. En realidad fui a Santo Domingo de la Calzada a estudiar un grado medio. Es que eso no lo cuento salir de casa porque me fui a casa de mis tíos en Logroño, y pues al final estás como en casa. Y eso fueron dos años, cuando hice los 18 me fui a Barcelona tres años a estudiar la carrera, digamos, de pastelería, y ahí ya me fui después a Madrid, Australia, volví a Azagra, y aquí estoy. Me vine a Dublín, pero antes había estado en Australia unos meses, como siete o ocho meses, trabajando también de pastelero y haciendo un curso de inglés. La primera vez que salí fue a Barcelona, pero una vez ya sales fuera, bueno, eso es lo que me ha pasado a mí, claro. Empiezas a conocer a gente, una cosa y otra, y la verdad es que mola vivir fuera de casa. Y conoces a mucha gente, muchas culturas de muchísimos países, ya sea en España o fuera de España. Y al final le vas cogiendo el gusto, pero el cuerpo al final te pide volver a casa. Así que yo el año que viene ya, ahí que vuelvo. A casa, casa no. A Zagra no. Pero a Pamplona sí. Y este año ya me cambié de empresa, ahora estoy en una pastelería vegana, porque quería cambiar de modo de trabajo, quería aprender más cosas antes de volver. La repostería aquí no es como en España, está muy todo como muy en Estados Unidos. A lo que los españoles estamos acostumbrados, no. Para mí, para mi gusto, hay mucha más calidad en España que aquí. Next nos conecta.